Alberto, supervisando aquí la obra de cordón cuneta y badenes en Barrio 36 Viviendas, está quedando todo muy bien. Sí, la verdad que está avanzando bastante bien. Realmente cómo cambia, ¿no? Cuando se le marca el cordón cuneta, ya empiezan con los badenes, están llenando allá en la otra cuadra, este ya está terminado el cordón, faltan los badenes, y después siguen con las calles, realmente va a quedar muy, muy bonito. Bueno, continúa la obra pública en todo el pueblo. Y la obra pública, vos viste, que no se detiene en todo el pueblo, así que de acá vamos a pasar a Barrio Universidad, después en Barrio Ciro Libané, vamos ahora, mañana creo que ya pasan a trabajar también en la Juan B. Justo, viste, que se pusieron los conductos para el desagüe, y se le va a hacer una estructura de hormigón con hierro para que no pase lo que ya vimos, que se rompen los caños por los camiones que circulan, y son muchos, es el problema. Así que, sí, seguimos con la obra pública, también con la iluminación, el predio, estamos a un paso de empezar ya con el edificio municipal, estamos armando toda la infraestructura y acomodando en el parque automotor, que es en el ex matadero. Así que, bueno, trabajando en el colegio Jorge Ñuble y seguir gestionando obras como la del jardín de infantes, que ya está asignada, está adjudicada, estamos esperando que nos den el ok para poder empezar. Indudablemente que todo este problema de la pandemia detiene un poco toda la parte legal y al mismo tiempo no autorizan a la práctica para que empiece la obra. Así que estamos esperando todo eso, pero nosotros trabajando afuera. ¿Y está dando comienzo también allí la pavimentación con hormigón articulado en barrios cooperativos? Sí, la verdad me olvidaba también, pero ya ahora van a emparejar con la motoniveladora y hoy es miércoles, si no empiezan el viernes o el sábado, el lunes están empezando seguro ya con adoquines en el barrio cooperativo, va a quedar muy bonito.